Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión lo matará Y con amor para ti Es un rojo de el color de tu corazón Para ti de tu amor y su pequeña Esa origina con tu hilo Mucho tiempo sufrí por tu amor Muchos lágrimas se agarran No puedo soportar este dolor Ya no resistirá mi corazón Mi pobre corazón no aguanta más Otra desilusión lo matará Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión lo matará En esta vida a mí me tocó Sufrimiento sin mucho dolor Para mí solo habrá oscuridad Y la tormenta no pasará Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión lo matará Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión lo matará Otra desilusión lo matará Otra desilusión lo matará Otra desilusión lo matará Mucho tiempo sufrí por tu amor Muchas lágrimas se agarran No puedo soportar este dolor Ya no resistirá mi corazón Mi pobre corazón no aguanta más Una desilusión nos mata Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión nos mata En esta vida a mí me tocó Sufrimiento sin mucho dolor Para mí solo habrá oscuridad Y la tormenta no pasará Mi pobre corazón no aguantará más Una desilusión nos mata Mi pobre corazón no aguantará Otra desilusión nos mata Y seguimos avanzando En el teclado Cintia Amadeu ¡Suscríbete al canal!